Hoy viajeros independientes nos encontramos en México y vamos a disfrutar de un día completito en el parque de Xeljá, el conocido como el acuario del mundo. Y como veis estamos en uno de los parques de Xeljá, concretamente en Xeljá, el conocido como el acuario del mundo. Hay que decir que para entrar ya, para empezar, os vamos a empezar a dar consejitos, podéis comprar las entradas tanto a través de la web como en taquilla, como a través de varias agencias. Nosotros recomendamos que lo hagáis directamente con la web de Xcaret, que es la que ofrece mejores productos y que compréis paquetes de dos o tres parques porque de esa forma os vais a ahorrar bastante. Aquí abajo en la descripción os dejamos el enlace. Eso es. Y una vez eso, viajeros independientes, pues entramos a lo que es dentro del parque y recordaros que está todo incluido. Con lo cual ya nada más entrar, cogemos los bloques, hay que decir de la zona roja, los vamos a coger porque son los que están más cercanos a donde nos queremos mover nosotros. Os enseñamos todos los espacios y todos y esto empieza, viajeros, que la aventura es increíble. Ya lo hemos dejado todo preparadito, viajeros independientes, los bloques, nos han puesto el bañador y todo. Y hay que decir que recordaros que la entrada os incluye un todo incluido de buffets durante todo el día en bebida y comida. Podéis comer y beber todo lo que queráis. Con lo cual lo mejor que podéis hacer nada más llegar es comer en uno de sus restaurantes, que alrededor de las 11 dejan de servir desayunos, tenerlo en cuenta y abrir el parque a las 8 y media de la mañana. Así que de esa manera cogeis fuerzas para poder empezar todas las actividades porque va a ser un día muy lleno de emociones. Creo que son 5 los restaurantes que hay, nosotros hemos elegido el de Chula Vista y ahora os lo vamos a enseñar porque es espectacular todo lo que se sirve aquí, viajeros. Chula Vista Y después de desayunar, viajeros independientes, ya estamos equipados, cambiamos a la GoPro y mira lo que tenemos aquí debajo. Unas buenas bicicletas, ¿por qué? Porque nos dirigimos a la zona del río, que sepáis para llegar a la zona del río, que es de las atracciones más bonitas que hay aquí para hacer. Tenéis dos normas de ir. Una de ellas es un trencito que sale cada cierto tiempo y otra de ellas es en bici. Ninguna de ellas, por supuesto, tiene un coste adicional. Nosotros queremos disfrutar de la aventura en bici, le calculamos 10, 12, 15 minutos como mucho y seguro que en la ruta incluso veis animalitos salvajes y todo. Así que viajeros, esto empieza ya y haciendo deporte de buena manera. Sí, así cogemos puertas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno viajeros, ya se ha acabado la aventura de la bici. Hay que decir que no han sido 10, 15 minutos, más bien han sido 2 o 3 minutos. Es un paseo bastante, bastante corto, con lo cual tomároslo con tranquilidad que si no se acaba pronto. Es casi todo recto. Eso es. Y llegamos a lo que es el río de la vida, el inicio del río. Aquí hay dos formas de hacer la actividad. Una de ellas es haciendo el snorkel, o sea, vosotros por libre con el chaleco. Os dan todo lo que son las gafas y el tubo. Y la siguiente de ellas es hacerlo con llantas. Las llantas, todo eso es absolutamente gratuito, todo está incluido. ¿Y alguna información más que hay que decir? Pues que podéis hacer llantas juntos o por separado. Eso, viajeros independientes. Ah, y también pensar que si lleváis cosas con vosotros las podéis poner en unos de estos que os guardan las cosas. Sí, algunas bolsas impermeables para que las cosas importantes no se mojen. Y después a la vuelta, a la salida del río, os la recogéis otra vez sin ningún tipo de problema. Así que viajeros, ¡a la aventura! Música Estamos por la zona de manglares y es increíble. Impresionante, viajeros independientes. Vais a ir tranquilitos. La corriente os va a ir llevando poco a poco a poco, por lo tanto es un río bastante relajante. Sobre todo es divertido hacerlo en familia para que no os perdáis el uno al otro. Y es bastante divertido hacerlo de forma individual. Eso sí. Tener cuidado, no os rivaléis si no os caigáis de lo que es espectador porque después subirse es un poco complicado. Así que vamos a seguir disfrutando, viajeros, que este paraje natural está increíble. Increíble, está muy muy bonito. Es una experiencia muy especial, la verdad. Ya estamos viajeros independientes de lo que es la parte del río con llanta. Hemos decidido dejar la llanta y acordaros de que voy a ir arriba al equipo de snorkel a que os digan que si vais con llanta o no. Porque así la dejáis a medio camino y el resto del camino lo hacéis como nosotros, ya con la primera snorkel. Antes de empezar, viajeros, hay que meterle un poco de adrenalina y bajar en la piedra del balón. Es lo que va a hacer la Diana, es espectacular. Sí, da un poco de miedo, si soy valiente lo podréis hacer y si no, ala, soy un cobarde. Pero bueno, está súper chulo. ¡Me miedo! No tenieron los pies. ¿No? ¡No! 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 Hemos acabado en el snorkel viajeros de medientes. De verdad, muy recomendadito que el último tramo que hacéis aquí en llantas, lo dejéis y lo hagáis en el snorkel. Que por la tarde haremos un snorkel mucho más increíble. Pero esta ha sido toda una sorpresa, hemos visto bancos de frutas y todo. Está súper chulo, así que fijaros muy bien. Y ahora estamos en el mundo de la aventura o mundo de aventura. Aquí vamos a hacer todo un circuito de cuerdas de varias cositas que hay. Tenemos muchas ganas para volver a tener la adrenalina del cuerpo. Con lo cual, probarlas porque son muy chulas, muy divertidas, no son excesivamente complicadas. No, parece que no. Y así pasamos un artículo. Y a ver cómo nos va y quién gana. ¡Gracias! ¡Gracias! Justo en la zona de mundo de aventura y ajedos de medientes, aparte de zona de cuerdas, que ya se nos han quedado los brazos bien cumplidos. Hay que estar fuerte, yo me he caído. Eso es. Aparte de eso, hay tres tramos de tirolinas. Hay tirolinas para hacer sentado y otras que molan muchísimo, que son para hacer cogidos a una barraca allá arriba. Probarlas las tres porque son diferentes sensaciones, está muy muy guay. Y aquí nos vamos a pasar también otro, otro ratito. Las podéis hacer incluso si sois niñas de 10, 12, 8 años sin ningún problema. Sí, está muy bien. Lo que es el del nivel no está. Eso es. Si quieres conocer más parques del Grupo Escaret, te recomendamos que visites nuestra página web México por Descubrir. Aquí podrás ver muchos más lugares de los que aparecen en el vídeo y además acceder a mucha más información, como por ejemplo conocer hoteles, los mejores tours, la gastronomía. Así que te invitamos a que te animes. Bueno, después de toda la aventura de viajeros independientes, pues ya nos ha dado hambre. El desayuno ya lo tenemos en los pies y los pies se han quedado en el mar. Y nuestras tripas están rugiendo. Eso es. Hay cinco restaurantes, como os hemos comentado esta mañana, en el parque. Hay uno de ellos que es el B, además, que estoy mirando aquí, Cocina del Pueblo. ¿En qué se especializa? En cocina mexicana. Ya que estáis aquí en México, viajeros, venid aquí. Hay otro que es mucho más grande, que es el internacional. Pero sinceramente pensamos que es mejor este, porque así coméis comida y especialidades, no solo de México, sino también de aquí. Exacto, y está todo muy rico. De verdad, nos ha costado elegir, porque hay muchos, muchos platos y también lo que es el postre. En los postres viajeros dependientes, o sea, como dicen aquí los buenos mexicanos, nos hemos atascado. Lo bueno es que son pequeñitos y podéis probar cuatro o cinco tranquilamente, que vale como uno. Sí, exacto. Ya después, mañana, ya haremos lo que sea. Así que viajeros, los dejamos y a comer bien rico. ¡Gracias! Bueno, viajeros, ya estamos de media tarde con el postre y todo, y hay que decir que os vamos a enseñar desde fuera lo que es el farro mirador. Antiguamente, a esta torre que vais a ver ya dentro de poco, se podía subir y aunque sea hacer una foto con el móvil. Pero hoy en día ya está totalmente prohibido, y más, ha estado siempre prohibido tirarse con la GoPro abajo. Nosotros ya sabéis que somos súper expertos en tirar en los toboganes, parece que está bastante guay. Así que lo vamos a probar, según dicen, el azul es flojito y el blanco es más rápido. Bueno, nosotros lo vamos a probar y vosotros si queréis saber cómo es, pues tendréis que tiraros vosotros. Eso es. Vamos a realizar una de nuestras actividades favoritas de todo el viaje y que siempre nos gusta cuando hay unas aguas tan cristalinas como estas. Y es que ahora vamos a lo que es la zona de la caleta para hacer las snorkels. Eso es. Aquí vamos a ver varios pecesitos y ¿dónde vamos a encontrar los peces? Pues donde nos indica una bandera de pez más grande y ahí vamos a buscarlos. Teníamos muchas ganas porque sabemos que Shell Hub pues destaca principalmente por sus fondos marinos, hay que decir. Entonces era de las actividades, como dice la Diana, que teníamos preferidas del día. No podemos aguantar más viajeros deficientes, aquí vamos a estar un ratito, sumergiditos y a la fresca. No podemos aguantar más viajeros deficientes, aquí vamos a estar un ratito. Estamos encantados viajeros deficientes, esto es una pasada. Estamos solo que a 10-15 metros de lo que es la costa y hay aquí unas pequeñas islitas que hemos visto, ya lo habéis visto los otros también, hasta Santa Raya y todo. Es una pasada de verdad, se te ponen los pelos de punta de ver todo un mundo aquí abajo. Hay un montón de bancos de peces de todos los tipos. Grandes, pequeños y de un montón de peces que no sabemos cómo se llaman. Y a diferencia de los otros nocteles que habíamos hecho, viajeros deficientes, aquí estamos viendo peces digamos la media más grande de los normales. Todo puede ser un tamaño muy bueno. Y hay que decir que el agua no está muy fría. No, está muy bien, así que seguimos un ratito más con ellos. No, está muy bien. Última de las actividades que vamos a hacer, y hay que decir que aquí viene un poquito menos de gente que en el resto del parque. Nos dirigimos a la otra orilla a través del puente flotante, que es muy divertido. A ver que no os caigáis. Y después de eso llegaremos a una zona de cenotes, de una cueva maya, de grietas, vamos, un lugar bastante espectacular y bonito que también tenemos ganas de ver. Y que merecen ser bastante diferentes hasta lo que hemos hecho hasta ahora. Así que viajeros, os lo vamos a enseñar y esto nos relajará un poquito más. ¡Suscríbete! 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 Y un rinconcito que os queríamos enseñar, que yo creo que no mucha gente llega aquí del parque de Xiel Ha, es la grieta de Ixchel. Que está aquí mismo atrás, no es muy larga, pero es que es como un lugar muy especial, como muy mágico y sobre todo bastante tranquilo. Es como un cañón, pero en miniatura, como si fuera para seres humanos, porque hay paredes altas de lado a lado y vosotros seguís por el medio, pues poquito a poquito. Tendrá que le calculo yo. 100 metros, más o menos, 150, pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, viajeros dependientes, pues hasta aquí lo que ha sido nuestro día completito en Xiel Ha. Es decir, que nos lo hemos pasado muy muy bien y hemos acabado harto de agua. Bueno, harto, estoy súper contento porque estamos en remojo y hay que decir lo que dijimos, el agua está muy bien y es un parque muy muy familiar. Y todas las horas, desde que venís cruzitos por la mañana hasta cuando cierran, se aprovechan al máximo, de verdad, da tiempo para hacerlo todo. Da tiempo para hacerlo todo tranquilamente, para que nada más llegar desayunéis, que hay gente que no desayuna estresada pensando que no va a llegar, para hacer una comida tranquilamente y parar una hora, para hacer merienda incluso. Exacto. Os da tiempo, si os sabéis arreglar bien, si seguís más o menos lo que hemos hecho nosotros, pues también está muy guay y lo hemos hecho así bien. La mañana pensamos que es mejor hacer cosas de aventura y a la tarde un poquito más tranquilito. Y más relajado porque de esta manera, pues el cuerpo también lo agradece. Así que si os ha gustado, ya sabéis darle al like y pues venir aquí, es lo que os toca. Venir aquí. Aquí abajo, recordad, tenéis el enlace para comprar lo que son las entradas. Eso es. Adiós, viajeros dependientes. Besitos a todos. Gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.